Chloe y el pulvot mágico de Elizabeth Muñoz Capítulo 1 ¿Un pulvot? En su viaje a Francia, Chloe descubrió un nuevo mundo. Resolvió enigmas de castillos antiguos, probó más quesos de los que creía que existían y vivió aventuras que solo se experimentan en sueños. ¿Que cómo lo hizo? Tú continúa leyendo y también descubrirás una Francia mágica. Chloe, una chica de tu edad, viajó a Francia en unas vacaciones familiares. Después de un par de días de visitas turísticas y colas interminables, comenzó a aburrirse. La plaza de Montmartre, por el contrario, le pareció un lugar diferente. Allí, artistas callejeros pintaban sus lienzos, otros recitaban poemas junto a los cafés e incluso hacían malabares con masas u otros objetos. El arte vivo era mejor que en museos, como jugar un partido o verlo desde la barrera. Entre la multitud, distinguió a un chico con ropas desgastadas y aspecto desaliñado. La miraba fijamente, como si fuese la única persona en la plaza. Se encaminó hacia ella con decisión. Chloe miró a un lado y… y a otro… ¿Este chico la conocía? ¿Realmente se dirigía hacia donde se encontraba ella? El aspecto extravagante del chico, con su gorra holgada y unos zapatos raídos, despertaron su interés. Bien visto, ese chico parecía salido de una postal antigua. —Bonjour, je m'appelle Chloé —se presentó ella, con un acento andaluz marcado y algo nerviosa ante el ímpetu de este peculiar personaje. —¿Me ves? Pese a su marcado acento francés, su tono dejaba entrever una profunda sorpresa. —Claro —Cloé respondió algo inquieta—. —Nadie más puede verme, debes ser una persona especial, yo soy François. —¿Es que acaso eres… un fantasma? El tono de voz de Chloé se elevó tanto que pareció un grito. Su madre se alarmó al verla. —¿Cloé? ¿Qué te ocurre? ¿Con quién hablas? ¡Ah! Chloé titubeó un instante y comprendió que François no le mentía. Nadie más se percataba de su presencia. —No, nada, mamá, me pareció ver a alguien. Su madre se giró y continuó inmersa en su conversación con un pintor callejero, momento que aprovechó Chloé para insistir en su pregunta. —¿Entonces eres un fantasma de verdad? —Yo no lo llamaría fantasma —respondió. —Soy más bien el espíritu de este barrio, soy un pulvote. Si me ves, es porque realmente te gusta Francia. —Por supuesto —respondió Chloé—, aunque me gustaría explorar lugares más interesantes. —Pues yo te lo mostraré. —¡Hola! — shoté —claje —Soy más mensaje —